Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y la verdad es que tengo que seros sinceros no estaba seguro si sacar o no este vídeo porque el anterior vídeo que hice de Starnell la verdad es que funcionó muy mal y eso es debido a que los requisitos fueron muy injustos, hubo bastante gente que estuvo farmeando este herdo durante muchísimos meses y al final no se llevó absolutamente nada y pues hay mucha gente cabreada pero todavía queda gran parte del pastel de este herdo por repartir y sinceramente yo considero que sería muy inteligente el llevar a cabo ciertas tareas mediante las cuales nosotros podemos llevarnos esa location en forma de tokens STRK, así que teniendo en cuenta que ya he hecho las tareas con una de mis billeteras, tal y como dije en el anterior vídeo, os voy a explicar con otra de ellas como llevarlas a cabo paso a paso así que vamos con la intro y ahora lo vemos las tareas que vamos a estar llevando a cabo van a ser estas de aquí de DeFi Spring DeFi Spring es una campaña mediante la cual nosotros podemos hacer farming en diferentes protocolos y a cambio pues va a haber una liquidez que se nos va a repartir en forma de incentivos podéis tomároslo como un segundo herdo y concretamente se van a estar repartiendo 40 millones, esta campaña además es independiente de los incentivos que quieran repartir de por sí cada uno de los protocolos y se va a estar llevando a cabo desde el 22 de febrero de 2024 hasta el 22 de marzo de 2024 por tanto y en el momento de hacer este vídeo tenéis tiempo más que suficiente para llevar a cabo estas tareas como podéis ver aquí con esta wallet yo ya tengo las tareas medianamente completadas, por ahora tengo un NFT va a haber tres más, en total van a ser cuatro y podéis ver en el ranking en el cual aparezco ahora mismo he completado 16 tareas y lo que os comentaba antes las tareas son sencillas por un lado tenemos que completar diferentes tareas sociales como son unirnos a Twitter a Discord y también dar un correo electrónico y después tenemos que llevar a cabo ciertas tareas en diferentes DEX vale, en concreto lo que tenemos que hacer es añadir liquidez en este caso Starnet contra Ethereum mínimo de 20 dólares y después en este caso pues sería lo mismo pero en el par Starnet contra USDC como podéis ver yo tengo completadas todas estas de aquí bueno, me faltaría esta de aquí de 10k que cuando estaba llevando a cabo las tareas pues no estaba disponible estaba pausada pero todas las demás ya han sido completadas así que os voy a ir explicando paso a paso cuál sería mi estrategia para hacer esto de la forma más óptima posible y de esa manera conseguir optar a estos rewards como podéis ver yo después de hacer estas tareas me encuentro en el puesto 3000 aquí no hay referidos no hay absolutamente nada así que cualquier persona puede participar y como os decía probablemente muchas personas no lo vayan a hacer simplemente por el mal sabor que les ha dejado el erdo de Starnet así que esta puede ser una oportunidad bastante buena de farmear un erdo muy poquito farmeado en primer lugar ¿qué necesitamos? pues tener una wallet compatible con Starnet tenéis aquí una lista de reproducción en la cual os explico cómo funcionaría el ecosistema de Starnet cómo enviar la liquidez pero bueno vamos a hacer un pequeño recordatorio yo para el tutorial voy a estar utilizando Argent hay dos wallets una sería la de Braavos pero yo en este caso voy a estar utilizando esta de Argent ya que en la de Braavos pues ya he hecho estas tareas y de esa forma las separo para instalarla pues la verdad es que no tiene ninguna ciencia es simplemente descargarnos la extensión ya sea para Chrome para Firefox o en teléfono móvil descargarla para Google Play si utilizamos Android o desde la App Store si utilizamos IOS una vez que ya tengamos esa wallet instalada lo único que tenemos que hacer es copiar nuestra dirección de billetera y nos venimos a nuestro exchange favorito y yo en este caso voy a estar utilizando Binance para el ejemplo y asimismo os voy a dejar un enlace en la descripción por si queréis ayudar al canal y también os comento que es muy probable que próximamente lance un sorteo entre todos aquellos referidos con mi enlace de Binance tienen que ser referidos que hayan utilizado alguna vez la plataforma y que asimismo tengan pasado el KYC si vosotros habéis superado esto más adelante anunciaré las condiciones pero tengo claro que seguramente mucha gente no va a participar así que las posibilidades de que os toque son bastante altas para enviarnos esto qué cantidades necesitamos cómo lo haríamos bien pues para enviar Starnet simplemente pegamos aquí la dirección de billetera y después seleccionamos la dirección de Starnet como estáis viendo es muy barata solamente nos van a cobrar un STRK de comisión y el retiro mínimo sería de 2 STRK qué cantidades yo recomiendo enviar bien pues por un lado enviaría STRK y enviaría la cantidad de no menos de 100 dólares y después para ethereum que es la criptomoneda que vamos a utilizar a mayores aunque ahora ya podéis enviar todo en forma de Starnet ya que las comisiones se pueden pagar también en Starnet vamos a enviarnos ethereum para ello lo seleccionamos introducimos nuestra dirección de billetera y después tenemos que seleccionar aquí la red de Starnet como estáis viendo nos van a cobrar 3 dólares de comisión vale sería exactamente lo mismo y en cuanto al ethereum que nos enviaríamos pues yo me enviaría 50 dólares para tenerlos ahí para liquidez y ya sé que mucha gente me va a decir que da exactamente igual que yo me envíe solamente STRK que puedo pagar con él el gas pero el problema es que con STRK al menos en el momento de grabar este vídeo está siendo bastante más caro las comisiones que si las pagamos en ethereum esto dependiendo del momento en el cual veáis el vídeo a lo mejor ha cambiado pero yo estoy hablando del momento actual vale pues ya nos han llegado los fondos y lo primero que tenemos que hacer es loggearnos para ello pulsamos este enlace de aquí y yo me voy a loggear con twitter autorizo la aplicación y espero a que se empareje vale una vez hecho esto pues me voy a la parte inferior y ahora me conecto con la wallet en este caso como habíamos quedado me voy a conectar con Argent pulso aquí sobre conectar firmo esta transacción que no tiene coste y ya está de esta forma tan sencilla ya estamos conectados y como podéis ver ya me aparece este NFT vamos ahora a venirnos a las tareas la primera de ellas conectarnos con twitter que yo ya lo he hecho así que simplemente es hacer la verificación ya está ahora me tengo que conectar con discord ahora yo pulso aquí sobre verify me conecto a mi cuenta de discord autorizo y previamente tengo que haber ido a la plataforma simplemente os venís aquí a unirse a Entrack y lo que tenéis que hacer es verificaros se os va a abrir un enlace y bueno básicamente es la verificación de siempre cuando tenemos que entrar a algún servidor de discord hecho esto venimos a las Intrack quests y pulsamos sobre verify ya me aparece como completado y ahora tengo que darle una dirección de correo electrónico la que sea pulso aquí sobre email introduzco cualquier dirección de correo electrónico y me van a enviar un mensaje que después voy a tener que introducir para poder verificar esta tarea listo con eso esas tres ya estarían lo siguiente es ir haciendo estas quests y la forma más óptima que yo he encontrado teniendo en cuenta que vamos a tener que emparejar strk contra ethereum y asimismo strk contra usdc escoger iras haciendo al mismo tiempo es decir tener al menos 40 dólares para ir programando esas tareas y de esa forma pues irlas verificando en cada uno de los protocolos y me explique si yo por ejemplo quiero añadir strk contra ethereum en 10k pues lo que voy a hacer es después de hacer justamente eso hago exactamente lo mismo en el mismo protocolo pero en el par strk contra usdc así que vamos a ir preparando los intercambios y para ello vamos a utilizar esta aplicación de aquí que se llama appnode ¿por qué? pues porque nos van a salir mucho más baratos los intercambios ya que es una especie como de agregador y asimismo pues vamos a poder participar en un error y yo os voy a dejar un enlace en la descripción si utilizáis ese enlace me vais a estar ayudando así que pulsamos aquí sobre conectar nos conectamos con esta wallet y ahora lo que vamos a hacer teniendo en cuenta que yo tengo 129 dólares en forma de strk y que ya tengo suficiente ethereum voy a partir la mitad a usdc pulso aquí sobre swap y de esa forma ya estaría nos volvemos de nuevo aquí a la cinta quest por tanto nos venimos a la primera pulso aquí sobre go to protocol conecto la wallet ahora me vengo aquí a las pools pulso sobre new position y voy a crear una posición entre strk y usdc aquí voy a seleccionar 21 usdc pulso sobre depositar confirmo el supply y ahora hago las aprobaciones pertinentes este fee que nos indica aquí como podéis ver es bastante alto pero nos van a cobrar siempre un poquito menos aún así el fee que cobra en starnet es bastante grande eso tenerlo en cuenta vale siguiente voy a seleccionar en este caso strk pero contra ethereum elijo por tanto 12 strk que son más de 20 dólares y su equivalencia en ethereum pulso aquí sobre depositar confirmo el supply y nuevamente apruebo la transacción en la wallet lo cierro y ya estaría antes de deshacer la posición ya que después la vamos a deshacer ya que necesitamos la liquidez necesitamos verificar las tareas vale por tanto pues seleccionamos nuestra wallet pulsamos aquí sobre proceder a verificarlo y puede ser que os de este error vale porque tarda bastante en darse cuenta de que hemos depositado la liquidez pero como podéis ver la primera tarea que ya hemos hecho sí que la ha verificado a la hora de hacer las transacciones fijaos en este detalle por un lado podemos pagar en starnet que nos estarían cobrando 1,63 dólares sino también lo podemos hacer en ethereum que el fee sería distinto es decir en este caso pues serían 1,76 en este caso pues nos compensa el hacerno en starnet yo antes os había dicho que estaba más caro en ethereum antes lo estaba es decir cuando había hecho la primera quest pero se ve que ahora pues ya ha bajado así que eso lo tenéis que valorar vosotros vale pues ya estaría esta otra quest verificada y por tanto lo que tenemos que hacer es deshacer las posiciones así que nos venimos aquí a withdraw seleccionamos el máximo pulsamos sobre approve confirmamos y ahora probamos esto en la wallet cerramos esto y ahora nos venimos a la otra posición nuevamente lo mismo withdraw 100% aprobar confirmar y nuevamente volver a confirmar aquí en la wallet esperamos a que se confirmen estas transacciones que lo podemos ver aquí y una vez que hayan finalizado nos podemos ir al siguiente protocolo ahora nos toca el cubo así que bueno hacemos exactamente lo mismo nos venimos aquí al protocolo conectamos el monedero aprobamos la conexión y nos venimos aquí a liquidez vamos a crear un nuevo puesto o si no podemos pulsar directamente sobre estas opciones de aquí yo lo voy a hacer sobre esta de aquí y seleccionamos el mínimo porque total como la vamos a deshacer enseguida si nos genera algo por depositar pues ya está bien así que voy a seleccionar de un lado usdc como decía pues 21 usdc pulsamos aquí sobre añadir y nuevamente lo mismo esto es siempre lo mismo es decir es muy muy repetitivo pulsamos sobre confirmar y ahora podemos venir aquí a ver posiciones y automáticamente ya venimos a la otra posición seleccionamos nuevamente el margen mínimo y aquí vamos a seleccionar 21 tokens strk pulsamos nuevamente sobre añadir confirmamos y nos venimos a ver posiciones esperamos a que se confirmen nos podemos venir aquí también para verlas actualizamos para ver que nos aparezcan y podemos ver como ya aparecen concretamente esta de aquí ya está inactiva y que se ha salido de rango vale vamos a venir a verificarlas y sería exactamente lo mismo pulsar sobre verificar y esperar a que nos la verifiquen como podéis ver esta me la han verificado ya y esta de aquí también así que perfecto ya podemos deshacer la liquidez para ello pues lo mismo nos venimos nuevamente aquí pulsamos sobre retirar en la parte superior 100% confirmar confirmar de nuevo y ahora nos venimos a la otra pool de liquidez y hacemos exactamente lo mismo vale pues ahora nos venimos aquí a haikko pulsamos sobre go to protocol aceptamos confirmamos conectamos siempre exactamente lo mismo vale aquí tenemos que venirnos a range positions vamos a seleccionar en este caso new position y seleccionamos los tokens por un lado strk y por el otro seleccionamos usdc aquí serían 21 usdc pulsamos sobre añadir liquidez confirmar confirmamos de nuevo y esperamos a que se envíe la transacción vale ahora nos venimos aquí a positions de nuevo range position new position seleccionamos strk de un lado y del otro lado seleccionamos ethereum serían 12 strk y la otra parte en ethereum añadimos liquidez confirmamos y en este caso me está dando un error vale yo ya he tenido algunos problemas a la hora de realizar estas tareas nada si os pasa esto nos venimos al siguiente protocolo y dejamos ese para el final que en este caso sería jedi swap y volvemos a hacer exactamente lo mismo pulsamos aquí sobre i understand conectamos nuestra wallet nuevamente argent ex como podéis ver es muy sencillo es muy fácil no tiene ninguna ciencia así que lo voy a empezar a pasar un poquito más rápido para que el vídeo no se haga eterno del todo aquí simplemente nos venimos a lo que son las pools pulsamos sobre create part y añadimos de un lado ethereum que ya sale preseleccionado y del otro lado seleccionamos star net seleccionamos aquí la cantidad en star net que queramos pulsamos sobre supply y después una vez que lo tengamos creado hacemos lo mismo exactamente pero entre star net y usdc una vez que lo tengamos pues simplemente nos venimos aquí nuevamente a entrar y verificamos esta tarea tanto aquí como aquí con my swap sería exactamente lo mismo venimos aquí a go protocol pulsamos sobre iniciar aplicación nos conectamos a argent ex pulsamos aquí sobre conectar le decimos i understand nos venimos a pulse y aquí ya las podemos seleccionar directamente por ejemplo esta de aquí de star net contra ethereum pulsamos aquí sobre añadir liquidez dejamos esto por defecto pulsamos sobre next y aquí introducimos la cantidad correspondiente los 12 strk en una parte de ellos pulsamos sobre añadir y nuevamente hacemos lo mismo pero en este caso con el otro par una vez que lo tengamos verificamos y retiramos esta liquidez después hacemos lo mismo con nostra que es este protocolo de aquí es un protocolo de lending aceptamos aquí las condiciones pulsamos sobre aquí y tenemos que hacerlo en estas dos pools una de ellas sería strk contra ethereum y la otra sería strk contra usdc por ejemplo esta de aquí pulsamos sobre strk primero nos conectamos con la wallet seleccionamos el máximo pulsamos sobre depositar y después seleccionamos withdraw una vez que ya hayamos verificado ambos pares vamos ya por el último que sería este de star defy pulsamos aquí sobre go to protocol aquí seleccionamos i understand conectamos nuestra wallet argent ex de nuevo y aquí voy a parar un poquito más porque esta me parece un poquito más compleja nos venimos aquí a liquidity y debemos buscar las pools en este caso sería esta de star net contra ethereum y también esta de star net contra usdc vamos a seleccionar por ejemplo esta aquí introducimos manualmente la cantidad 12 strk pulsamos sobre supply y confirmamos el supply esta tab también me ha dado bastantes problemas no sé si ahora me lo dará pero en su momento cuando estuve haciendo las quests sí que me daba bastantes fallos pulsamos aquí sobre confirmar y voy a ver si en este caso me la prueba vale en este caso sí que me la ha probado y ahora os voy a enseñar cómo deshacer la posición porque en este caso es un poquito más raro y puede ser que a lo mejor os perdáis no tiene tampoco complicación pero vamos a verlo como podéis ver me ha dado un error que esto es justamente lo que me estaba pasando la anterior vez bien para deshacer la posición no es complicado vale simplemente nos venimos aquí a liquidity y aquí tenemos que pulsar sobre my liquidity nos aparecerá una pool aquí en este caso pues podéis ver que me ha dado error pero sí que me la ha montado vale así que tener eso en cuenta voy a verificarla porque después a lo mejor me da error vendría aquí a strk contra ethereum que sería esta de aquí y voy a verificarla pulso aquí sobre verify y ya me la da por completada pulsamos aquí sobre los tres puntos y seleccionamos remove position aquí seleccionamos el máximo y pulsamos sobre remove pulsamos de nuevo sobre confirmar y ya estaría finalmente comentaros lo siguiente estas tareas han empezado el 22 de febrero que nos encontramos son DEX aunque también hay un protocolo de lending con algo de DEX y después van a continuar con protocolos de borrow y lending el 7 de marzo y asimismo el 14 de marzo podemos ver protocolos de opciones y de perpet que serán elegibles para poder participar todo esto pues yo os recomiendo que en la medida de lo posible lo vayáis haciendo no sé exactamente si va a merecer la pena yo lo que recomiendo es que una vez que hayáis terminado con las tareas lo que debéis hacer para obtener algún rendimiento es un protocolo que a vosotros os interese invertir en él de forma orgánica y de esta forma pues vais a poder sacar un rendimiento de vuestra liquidez lo que no haría yo sería coger interactuar con ellos con varias cuentas retirar mi liquidez y hacer pues multicuentas porque ya hemos visto como este tipo de formas de actuar han sido penalizadas anteriormente y seguramente en esta ocasión pues volverán a hacer lo mismo sí que intentarán generar requisitos tan tan excluyentes que puedan cabrear a la gente porque ya hubo bastante cabreo con el primer herdo pero tenerlo en cuenta eso hacer un farmeo de forma bastante orgánica tampoco tenéis por qué hacer todas las tareas podéis ir haciendo poquito a poco en aquellos protocolos que de forma orgánica vosotros iréis a participar en ellos reclamar esas tareas en cuestión que no os va a costar absolutamente nada y de esa forma calificáis parcialmente nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unir esa chat de telegan seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos un saludo a todos